Desde Sepú de Villarrobledo lamentan que el Gobierno del Partido Popular y en concreto la concejal Amalia Gutiérrez haya dejado morir al Servicio Municipal de Mantenimiento de Caminos, desaprovechando, dice, a los trabajadores, no dándoles carga de trabajo y haciendo ver que el servicio no está funcionando. El concejal Mario de la Osa realiza estas afirmaciones señalando que acto seguido el equipo de gobierno presenta unos pliegos para la privatización del servicio de mantenimiento de caminos para que sea gestionado por una empresa, lo que dice que supone cortar el ayuntamiento en trocitos para venderlo al mejor postor. Después, para sorpresa de nadie, se acaba un pliego de subcontratación, de contratación, perdón, de externalización, de privatización del servicio municipal para que alguna empresa se presentase y se lo quedase. Esta privatización es un poco descuartizar el ayuntamiento para que ustedes me entiendan, cortándolo en trocitos y vendiéndolo al mejor postor. Lo más grave, según la Osa, es que la cifra para la externalización de este servicio que se ha licitado por cinco años es exageradamente alta. En concreto, alcanza los dos millones de euros cuando el concejal apunta que la gestión pública cuesta al ayuntamiento 110.000 euros al año, lo que en cinco años supondría 550.000 euros. Es por ello que se puede Villarrobledo votó en contra en mesa de contratación y en junta de gobierno. Veíamos que la cifra económica por la que se externalizaba el servicio era exageradamente alta. Alguien en casa pensará, si son 110.000 euros al año y lo saca por cinco años, serán 550.000 euros. Dos millones. Para cinco años, por dos millones. Cuando hacerlo desde el ayuntamiento cuesta 550.000. Claro. Para Sepue de Villarrobledo, la conclusión es que desde el gobierno municipal este contrato se lo querían dar a alguien y ante esta sospecha explica que previamente a la presentación de ofertas registraron en Correos un burofax con el nombre de la empresa que intuían que resultaría ser finalmente la adjudicataria, acertando, dice, en sus previsiones. Nosotros, como sabíamos que Amalia Gutiérrez lo iba a hacer de una manera clara y directa y para evitar que nuestra palabra simplemente fuera, no sé, casualidad, decidimos registrar un burofax, que saben ustedes que es un documento oficial de la oficina de Correos, con el nombre de la empresa que iba a resultar ganadora. Y lo hicimos antes de que se presentasen las licitaciones al ayuntamiento. Y fíjense que hemos acertado. Ponemos a disposición de las autoridades judiciales, así se lo vamos a hacer llegar, toda la documentación que obra en nuestra mano. El concejal añade que todo ello demuestra que Amalia Gutiérrez no busca lo mejor para Villarrobledo, sin apostar siquiera, dice, por empresas locales, ya que la empresa adjudicataria no es de aquí. Demuestra que Amalia Gutiérrez no busca el mejor trato para Villarrobledo. Demuestra que Amalia Gutiérrez ni siquiera apuesta por las empresas de Villarrobledo, porque la que se lo ha llevado ni siquiera es de aquí. Crítica que mientras el Partido Popular les hace perder el tiempo en pleno con propuestas de ámbito nacional, por detrás trocean el pueblo y lo venden con un sobrecoste de un millón y medio de euros. Con uno de los términos municipales más grandes de España, de la OSA incide en que Villarrobledo cuenta con una gran necesidad en cuanto al mantenimiento de caminos, lamentando lo que considera un insulto a los trabajadores de este servicio al lanzar el mensaje de que se necesita una empresa privada para que hagan lo que ellos no han sabido hacer, cuando de la OSA señala que el mal estado de los caminos no es responsabilidad de los trabajadores, sino de Amalia Gutiérrez, que dice que no les ha dejado trabajar, generando una imagen de necesidad para después privatizar el servicio. El insulto que supone a los trabajadores municipales es tener que decir que necesitamos una empresa privada que venga a hacer lo que ellos no han podido hacer cuando durante muchísimos años han sido capaces de hacer un trabajo muy bueno en un término municipal enorme. Si en los últimos años el estado de los caminos se ha visto degradado, como todo el mundo sabe, el desastroso estado en el que se encuentran los caminos, quiero que quede clarísimo y toda la ciudadanía sepa que no es por culpa de los trabajadores, sino por culpa de una señora Gutiérrez que les ha puesto contra la pared sin hacer su trabajo para generar una imagen de necesidad y después privatizarlo al mejor postor. Concluye de la OSA instando a la concejal Amalia Gutiérrez a dar explicaciones al respecto, mientras el concejal Rubén Nieves insiste en que la adjudicación de este contrato que ellos adivinaron previamente a la presentación de ofertas era un secreto a voces, por lo que señala que tanto Valentín Bueno como Amalia Gutiérrez deberían dimitir por este asunto. Que adivinemos la empresa es una vergüenza porque al final lo que denota es una realidad, es una realidad que se estaba oyendo por los pasillos del ayuntamiento, una realidad que se estaba oyendo por las calles de Villa Robledo y que al final denota cómo está gestionando Villa Robledo, cómo se está gestionando por parte de Valentín Bueno y de Amalia Gutiérrez. Esto en un país normal hubiesen dimitido ya por la vergüenza que tiene que suponer que un partido de la oposición adivine qué empresa se va a quedar la licitación de un contrato de dos millones de euros antes incluso de saber cuántas empresas iban a licitar. Es que ni siquiera se sabía cuántas empresas se iban a licitar y ya habíamos adivinado qué empresa se lo iba a quedar. Nieves afirma que las privatizaciones van a continuar poniendo como próximo objetivo el servicio de parques y jardines. Concluye apuntando que tanto Bueno como Gutiérrez deberían irse y dejar de hacer daño a los ciudadanos y ciudadanas. No va a parar. Cuando debería demitir por vergüenza no van a parar. El siguiente paso va a ser la privatización del servicio de mantenimiento de parques y jardines. Y saben qué? Va a ser el mismo resultado idéntico. Esta gente debería demitir. Esta gente debería irse y dejar de hacer daño a los ciudadanos y ciudadanas de Villa Robledo.